¡Bienvenido 2020! ¡HAPPY NEW YEAR! ¡ AngstOS Núñez! ¡Gatons-Núñez! ¡Van discovery del mundo! ¡S mobility fair to Jerusalem and back! Atención, atención, atención todo el mundo Que es la primera colaboración que yo hago Con mi hermano Nino Azul, Ema... ¡Aurelí Utené! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 tela así que no te vayas a malear ni te vayas a preocupar porque ella ya navegó en tela entonces no te malees al que le caiga el guante que se aguante porque ella yo la vi en tela 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 está poniendo tela 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 está aplicando tela 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 está poniendo tela tela te la está aplicando tela 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 te la está poniendo tela 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 te la está aplicando tela tela te la pone te la está aplicando tela te la está aplicando tela 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 Y chingilis, y changalas, ay, ok, la están peleando, así que, y changalas, ay, chingilis, y changalas, y changalas, ay, 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 eso es pa' ser tela, hey, chiquilis, 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 chiquil Si, 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 mami, si, 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 mami, si, 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 si. Y ya llevo el verano, y esto está que quema. Y esto es algo que quema Bueno, vamos a rebanarla Ok, con este rebanen que hice así Este palito es tuyo Tómala, tómala que es tuyo Este palito es tuyo Tómala, tómala que es tuyo Este palito es tuyo Tómala, tómala que es tuyo Tuyo, 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 tuyo Y ya llegó el verano Ya llegó el verano Villarreal yo te pregunto algo Este palito es tuyo Ahora le toco a DDJ Corromo DJ Corromo te pregunto algo, este palito es tuyo. Como lo pago lo que es tuyo. Alex, te pregunto algo, este palito es tuyo. Como lo pago lo que es tuyo. Como lo pago lo que es tuyo. Ay 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 Tómala, tómala, que es tuyo Este palito es tuyo Tómala, tómala, que es tuyo Este palito es tuyo Tómala, tómala, que es tuyo Así que Trujillo y Santa Fe En todas las cosas de Honduras vamos a rebanar con este reban Tú sabes, esto es lo más nuevo Es un palito perdido que anda buscando su bella Este palito es tuyo Tómala, tómala, que es tuyo Este palito es tuyo Tómala, tómala, que es tuyo Este palito es tuyo Tómala, tómala, que es tuyo Este palito es tuyo Tómala, tómala, que es tuyo Este palito es tuyo Este palito es tuyo Pero tuyo, 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 tuyo Ay, 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 ay Sí, qué rico este verano está caliente Y ya llegó el verano Este palito el tuyo Este palito el tuyo Este palito el tuyo TAMOLE 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 TAMO Y este palito será que no te doy dueño, pero vamos a seguir buscando. Este palito es tuyo, este palito es tuyo, este palito es tuyo, este palito es tuyo. DJ, 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 Sergio.